En articulación interinstitucional liderada por la Subsecretaría de Justicia y Seguridad llevada a cabo en los sectores de Loma del Carmen, Cementerio, Torres de San Luis y San Sebastián, Santa Matilde, Ojo de Agua y El Común, se capturaron 37 personas las cuales fueron conducidas al Centro de Traslado por Protección. En el marco de la estrategia Pasto Seguro 2.0 y bajo un trabajo articulado y unificado con nuestra Policía Metropolitana de Pasto, desarrollamos nuestros planes Comuna Segura. En ese orden de ideas, el día de ayer estuvimos en la Comuna 10, en los sectores de San Luis, Ojo de Agua, Santa Matilde, toda la comuna, haciendo un trabajo con planes requisa, con planes de operativos contra el hurto y destacamos el resultado de 37 personas trasladadas al CTP de la ciudad de Pasto y una captura. Todos estos 38 personajes tenían antecedentes de atracos, de hurtos y diferentes hechos violentos. Sobre estos operativos, el Subsecretario de Justicia y Seguridad Andrés Peñaranda Benavides informó que estos son el resultado que se registran en el desarrollo de la estrategia Pasto Seguro, que contempla acciones articuladas entre la Administración Municipal, Policía y Ejército Nacional. Con este tipo de operativos lo que estamos buscando es contribuir a mejorar la seguridad de algunas zonas que han sido afectadas, como Santa Matilde. Recordemos que Santa Matilde fue una zona de unos hechos de la semana pasada, donde tuvimos dos homicidios y precisamente esta es una de las causas que nos lleva a hacer este tipo de operativos. Los planes Comuna lo estamos haciendo de una manera muy integrada con Fuerza Pública, en especial con nuestra Policía Nacional y de una manera también articulada con información que nos proporciona la comunidad. Asimismo, el funcionario dio a conocer que en esta articulación se destaca el Plan Alcón, que emplea drones especializados para realizar labores de control y vigilancia desde el aire, el Plan Búho, que se realiza los fines de semana para mantener el orden y la seguridad, y el Plan Presencia, cuyo fin es garantizar la seguridad ciudadana en todo el municipio. Las 38 personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección, donde rescatamos también y resaltamos el trabajo unificado con nuestra Policía Metropolitana de Pasto, con sus especialidades como son los grupos GOES y FUCOD, y de igual manera nuestra patrulla Alcón, que son nuestros drones que están contribuyendo a estos operativos de vigilancia en algunas zonas complejas de la ciudad. Recordamos, resaltamos este operativo de Plan Comuna, seguimos trabajando en nuestros planes comunes, estamos haciendo tres, cuatro planes comunes semanales en el municipio de Pasto, todo en aras de articularnos con nuestra fuerza pública y en aras de mejorar nuestra seguridad y tranquilidad de nuestros ciudadanos.